Y estamos con el doctor Cristian Carrillo, director general de OSFATUM. Gracias Cristian, bienvenido al programa. Y con Patricia Castaño, ya también gerente del área comercial de OSFATUM. Pero bueno, primero para comentar un poquito a la audiencia, ¿qué es específicamente hoy OSFATUM en Río Cuán? Bien, OSFATUM es la obra social de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales. Es decir, es la obra social de los trabajadores que pertenecen al gremio no docente de todas las universidades nacionales del país. OSFATUM tiene una distribución nacional que se encuentra en 18 provincias. Tenemos 62 delegaciones, prácticamente ocupamos todo el territorio nacional. Y bueno, es una obra social que viene creciendo, innovando. En Río Cuarto tenemos un gran desarrollo con más de 9.000 afiliados en la ciudad. Y una expansión, digamos, que crece día a día. Tenemos este centro médico con múltiples especialidades. Una cartilla que es abierta. Básicamente los afiliados se pueden atender en cualquier sanatorio. Nuestro centro médico busca darle un valor agregado. No obligarlos a que vengan a atenderse. Y hemos incorporado junto con este centro médico la parte de estética. En la cual contamos con dos centros de estética. Uno ubicado acá en Casa de Sobremonte, 1385. Y el otro en la esquina de Foteringham y Alvear. Donde contamos también con servicios de odontología. Y donde hacemos prácticas odontológicas de complejidad. Bien, ahora algo importante. Porque ya vamos a hablar de la parte de estética. Pero en realidad no solamente, o sea, hoy no es solamente esta obra social que surgió para los trabajadores universitarios. Hoy está abierta a cualquier persona que hoy nos está viendo. Doña Rosa que necesita de una obra social puede venir a Fatún y afiliarse. Tal cual. La obra social toma personas de otros rubros. Pueden ser gente que trabaje en relación de dependencia. Monotributistas. Monotributistas. O gente que son adherentes, voluntarios. Es decir, lo que se denomina comúnmente el sistema prepago. Es decir, yo quiero tener cobertura de salud. Y abono una cuota mensual. Me adhiero a la obra social. Sino como trabajador en relación de dependencia directamente por los aportes y contribuciones que realiza la patronal. O como monotributista por el aporte del monotributo que hace a través de AFIP. Y una obra social que surgió con esa intención. Pero que se fue expandiendo y teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad en general. Este crecimiento hizo que también la obra social fuera visionando de alguna manera las necesidades. Pero ya no tanto de salud, sino de prevención. Que tiene mucho más que ver. Y por eso crea Estijito que tiene con una acatación impresionante. Es cada vez más la gente que va conociendo este plan de estética que ustedes ofrecen. Y que quieren afiliarse porque los servicios y los beneficios son muchos. Es así, nosotros hemos lanzado el plan Estética Forever. Que es un plan que es absolutamente gratuito dentro de tu cobertura de salud. Este plan es con cupos limitados. Y tiene una duración ilimitada mientras permanezca afiliado a la obra social. Incluye dos sesiones de depilación definitiva. Seis sesiones de electrodos. Dos criolipólisis y dos presoterapias. Eso, todos los tratamientos son mensuales. Con un nexo con la sociedad que también se ha ido ampliando. Porque hoy convenimos que están los afiliados. Y yo recién lo decía en un evento que tuvimos en conjunto. Esta integración con la sociedad en donde los comercios también se pueden adherir. Aunque no sean socios de la mutual. Pero ellos pueden adherir a su comercio. Entonces hoy nos beneficiamos todos. El afiliado se beneficia de la mutual. Pero también la sociedad o el comercio de Río Cuarto en general. Tal cual, tal cual es como vos lo decías. Lo que buscamos son beneficios mutuos. Donde nosotros, digamos, interactuamos con el comercio. Haciendo publicidad para el comercio. Comunicando sus promociones. Y los comercios, a su vez, hacen descuentos especiales para nuestros beneficiarios. Que nosotros comunicamos y vinculamos tanto a través del celular, de un mensaje de texto. Como vía Facebook. Todo lo que permite, digamos, las telecomunicaciones. Y con el folletín mensual. De esta manera, bueno, los beneficiarios pueden acceder a estos comercios. Que de alguna manera también nos apoyan a nosotros. De verdad, lo que queda es invitar a aquellas mujeres que hoy nos están viendo. O hombres que se lleguen a la parte de estética y que lo conozcan. Porque realmente, yo lo decía recién también en el evento. Que por ahí quienes no están, creen que es una clínica. Que hay consultorio. Uno ve, cree que es medicina. Y que en realidad, lo que hay atrás, a lo mejor es una máquina de estética. Y en realidad es un centro de estética con todas las letras. Que Río Cuarto todavía le va a llevar mucho tiempo para comprender la esencia de lo que ustedes tienen hoy aquí. Plantado en esta sucursal de Sobremonte al 1300. Y también en la sucursal de Alvear y Fodring. Sí, invitamos a todos los interesados a que se lleguen aquí a Sobremonte 1386. Aquí el área comercial siempre dispone de un asesor comercial. Para que se puedan sacar todas las dudas. Y bueno, si quieren ingresar y conocerlo, con mucho gusto los esperamos. Muchísimas gracias Patricia. Gracias Cristian. Por la confianza y bueno, por ser parte de nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias.